Querido amigo Te quiero decir Que mi Jesús murió en la cruz Murió en la cruz Murió Él por mí Y por ti también Su sangre derramó Allí en la cruz Allí en la cruz No se defendió Él clamó Perdónale, perdónale Así es, amado amigo y hermano Jesús sufrió en la cruz Y ahí su sangre derramó Por toda la humanidad La acta conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.